Quebró, quebró, va y la y troca. Quebró, va y la y troca. Quebró, va y la... Pero a gente no tenía la noción de la vibración entre un eixo de un servo o de un motor. Porque antes era como una falla de comunicación. El famoso, ah, yo te dije, yo te dije, yo lo hice, no lo hice, no lo vi, me olvidé. Y ahora eso no existe, porque está claro que todo lo hemos recibido. O todo lo ha recibido que lo tenía que recibir. Barbieri en Argentina fue fundada en 1953. Comenzó como en un simple taller, casi en un garage. Y hoy es el grupo que es líder del mercado en Sudamérica, de todas las soluciones de construcción a frío. El desafío principal es, nuestras máquinas tienen que tener una alta productividad. Quebró el rolamento, del rolamento pasó por dentro del engrenaje, entortó el eixo, forzó la correa, la correa forzó el servomotor, el eixo del servomotor, me pago en el servomotor. Un rolamento, básicamente, de 40 reais, 30 reais, 40 reais, generó un custo de 140 mil reais. Cuando tienes urgencia, tienes una máquina, vas a pagar lo que sea para atender exactamente a tu cliente. Entonces, esto nos ha permitido hacer buenas negociaciones de repuestos. Buscando soluciones en el mercado y haciendo un poco de benchmark conocidos del mercado y todo, apareció Traction. Entonces, lo que nos propusieron, y ahí contamos mucho con la ayuda de los chicos de Traction, fue mapear. Hicimos un mapeo y vimos los puntos más críticos. Y después apareció aquí, a través de los contactos y de cómo fuimos trabajando con Traction, la posibilidad de trabajar con el Traction S. Es una prueba que va para quedarse porque nos ha facilitado mucho a mí, por ejemplo, para mí, la gestión. No solamente la gestión de mantenimiento, sino la gestión de todos los desvíos que tenemos dentro de la fábrica. ¿Qué es la gestión de la fábrica? Concentramos toda la información en un lugar. Cuando yo te decía que abarcamos más equipos, es que trajimos también para Traction S los desvíos de seguridad. Y trajimos los desvíos de posibles problemas de calidad que ejecuta una máquina. O sea, porque si nosotros estamos viendo que una pieza está saliendo mal conformada, el chico de calidad que está viendo, él puede abrir una acción porque es seguro que puede ser un problema de mantenimiento en uno de los ejes. No es necesariamente que estoy midiendo con el sensor, pero me estoy alertando por otro lado. Entonces, y eso nosotros lo estamos concentrando todo en una plataforma. No tenemos un montón de planillas Excel. Y el equipo de apoyo que también tiene el Traction con sus profesionales te dan una seguridad de que siempre vas a estar con los activos correctamente, siendo cuidados. Y hoy conseguimos hacer muchas más cosas. Hoy tenemos no solamente más indicadores, más opciones de seguimiento. Entonces, lo defino a Traction como un compañero de rutina que nos favorece, que nos ha favorecido la digitalización de nuestros procesos. O sea, entrar en un grupo de empresas que tienen, como la industria 4.0, un punto de entrada. Y en lo cual hemos digitalizado, como estaba explicando ahora poco, no solamente la parte de mantenimiento, sino hemos digitalizado muchos datos que nos traen gracias a los sensores y gracias al trago ese. Trabajando y teniendo predictivos, nosotros hemos organizado no solamente el mantenimiento predictivo, sino también la preventiva. Y ha favorecido totalmente a bajar el índice de quiebras de equipos dentro. Es un gran eliminador de conflictos. Porque está claro. Y aparte, como le puedes agregar fotos, le puedes agregar la instrucción de trabajo, queda mucho más clara la comunicación. Y nosotros que trabajamos en turnos, y por ahí el técnico de mantenimiento de un turno no está en el momento, o él lo va a reparar y no sabe, y él sabe claramente por la foto a qué se refiere, y sabe quién abrió. Entonces, si fuera el caso, lo llama y le pregunta, ¿qué problema hubo? Como nosotros también lo usamos para seguridad y para calidad, entonces hay un contacto frecuente, ¿qué problema hubo? Y esto acá, y bueno, ya fue corregido, venía acá y lo validamos juntos. Entonces, ha hecho que el equipo trabaje también mucho más unido.